La Policía Nacional en Arauca entregó balance de los operativos en contra de los comercializadores de sustancias estupefacientes. La incautación en los primeros meses del año ha superado al año anterior. La Policía Nacional en el departamento de Arauca entregó balance de los operativos contra el microtráfico en esta región del país. También hizo un llamado a la comunidad para que denuncien los expéndidos. Bueno, es importante señalar, en este momento llevamos 43 capturas por todo este concepto de estupefacientes en el departamento. Se ha hecho un buen trabajo, llevamos 34 allanamientos hasta en este trimestre ya, 34 van a llanamientos, de los cuales 17 están enfocados a la parte de estupefacientes. Vamos a seguir trabajando. También necesita, igual que acá, necesitamos la información de estos expéndidos. Ya me ha llegado, le agradezco a la gente porque mucha gente me ha hecho llegar información, no solamente los expéndidos. El comandante del departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que la comunidad afectada viene denunciando a unos delincuentes que se movilizan en una motocicleta de color negra. Esta mañana me sentía contento porque me están llegando las fotos de los delincuentes de la GN negra. Ya mucha gente me está ayudando, me están mandando fotos, me están mandando perfiles. Eso es lo que necesito porque la gente del barrio, la gente común en la calle los conocen. Mándenme, mi teléfono está casi por todas las redes. Conocen mi teléfono, háganme llegar esa información. Estamos ya trabajando con inteligencia y con Policía Judicial, que es lo que necesitamos, pasarles los seguimientos que nos pide tanto la gente, que nuestra Policía Judicial actúe con eficiencia. Pero ya tenemos varias luces, se está trabajando en la parte. Vamos a seguir con los allanamientos de estupefacientes y trabajando muy enfocado en nuestro plan 100 que está liderado por nuestro director general de la Policía Nacional. El alto oficial señaló que en lo que va corrido del año se han incautado gran cantidad de estupefaciente en comparación con el año anterior. Llevamos en este momento, ya llevamos 230 kilos en este momento, con diferentes estupefacientes. Tanto marihuana como cadena en todo el departamento. Y es importante aclarar que lo que se ha hecho en los expendios ha sido alrededor de un kilo de marihuana y 500 gramos de diferente tipo de droga. Se han hecho otras incautaciones, ustedes son conocedores, en las vías nacionales, pero aquí estamos enfocados directamente a la parte de expendios. Eso es lo que necesitamos atacar para acabar muchos delitos que nacen de estos expendios. Nosotros tenemos claro el ejercicio que si no atacamos estos expendios hay otros delitos, tanto el homicidio como el hurto se nos están despertando. Porque ya hemos evidenciado que en estos expendios se están recibiendo cosas hurtadas, todo tipo de cosas, celulares, sables, teléfonos, en cambio de droga. También invitó a los habitantes de Arauca a denunciar los sitios donde compran los elementos hurtados por los delincuentes. La invitación es que la gente que conozca estos tipos de sitios donde nos están recibiendo todas estas cosas robadas nos llamen para hacer los allanamientos. Tenemos un fiscal, lo que usted mencionaba, tenemos un fiscal destacado, las 24 horas que nos están felicitando los allanamientos. A razón de eso ya llevamos 34 allanamientos cuando el año pasado solamente para esta época llevábamos 10 allanamientos. Llevamos un promedio de 10 contra 34 allanamientos y se han dado los resultados. La sesional de fiscalía en el departamento de Arauca asignó un fiscal las 24 horas para los delitos de los homicidios. Bueno, en este momento precisamente de parte de nuestro director de fiscalías del departamento se asignó un fiscal solamente para homicidios. Teníamos una dificultad donde el fiscal tenía mucha carga laboral. Ahorita en este momento ya está trabajando eso. Ha aumentado el nivel de esclarecimiento. Llevábamos en dos. En este momento ya llevamos cinco casos esclarecidos con órdenes de captura que no voy a mencionar acá, pero estamos en proceso de captura de estos homicidios. Ya tenemos varias órdenes de captura pendientes que estamos trabajando en este momento para capturar estos homicidios. Los operativos se mantendrán en el departamento de Arauca para frenar a los jíbaros y delincuentes que delinquen en esta región del país.